Es el que bloquea el remate de Olivario. Ganchita para el tiro de esquina, la pelota está acá en el cabezazo. ¡Gol! Deporti Cristal, a los 35 minutos del segundo tiempo Leandro Sosa anota su primer gol con la Celeste y empate el marcador. Dos para Cristal, dos para la escuadra de Belgar de la equipa. Apareció Leandro Sosa como un fantasma en el área y marca el gol del empate. Gol de Deporti Cristal, gol de Sosa. El festejo con todo de la hinchada del cuadro Bacopontino que necesitaba este gol. Con la apuesta total para ganar, hay que creer el hombre lobo, Leandro Sosa. Gol! Cuando no puedes con pelota de movimiento y te cuesta... Canal exclusivo de Movistar TV.